¿Vos no podés estar así porque vos sos un hombre lleno de luz, de energía, de hacer bien a mucha gente? ¿Vos crees? Claro que lo creo. Mira, muñeca, te la voy a hacer cortita y al pie. Tenés que empezar a pagar, algunos pagaré, para volver a tener crédito. Voluntad de pago. Te espero hasta mañana al mediodía. Alcalde, ¿dónde está la fecha? A ver, acá. Ahí. Perdón, ¿usted pretende que yo haga siempre lo que usted diga? Bueno, empiezo de nuevo. Buenas, volví. ¿Tenés hambre? Un poco. Entonces vamos. Pega esto, ¿eh? Ahora, es raro, ¿no? Porque nos conocemos hace tanto tiempo que, bueno, y nunca estuvimos en una situación así, ¿no? Yo generalmente no... Bueno, 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 terminamos. No soy de beber de más, supongo. Mucho menos en la oficina no, no bebo. No te creo, ni una palabra. Igual, yo digo, tampoco importa tanto, dice yo, o no, antes, ¿no? Lo que importa es, ahora. ¿O no? No, ¿cómo puede ser que me mires así? Y me quedo sin palabras. Voy por el sendero que me lleva a esta voz. Voy buscando al ciego que me haga ser quien soy. Lo que te invento, tengo este corazón que sabe exactamente dónde. Voy jugando al juego, se parece al amor. Calentando el cuerpo y partidos siempre, sobre todo quiero que tu brillo, mi amor, se encargues de saciar esta ambición. Ella está entrenada para hacerte volar, para esperar quiete ese gol que le traerá lo que deseas, sobre todo de vos, y que no te descuentes lo mejor del ojo hueco en esta vida de hoy. Parece importante, parece ser mejor dejarlo así, porque mover el timón. Ya tendré el tiempo de decir adiós. Ya tendré el tiempo de decir adiós. Yo sé que estamos fuera de servicio, pero me parece que es mucho. Sí, verdad, es como dicen, si uno transgrede las reglas, termina derrapándose. Ay, perdón, chiquín, me... No, aquí perdón, pará, 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 tampoco. No, es que me tomo dos, tres, no sé cuántas copias de champaña o cualquier cosa. No pasa nada, no pasa nada, de verdad, estás haciendo un drama de nada, no pasa nada, no. Está todo bien, si te sentís mal, te llevo a tu casa, ¿no? No, 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 estoy con auto, por lo manejaré precisamente. No, pará, pará, pará. Ay, me da mucha vergüenza. ¿Quedaste acá? Parece que la petaca de Reggie tenía algo más que whisky, ¿no? Ah, estoy libre de culpa y caro. Sí, ya sé. Me hago cargo, es mi culpa. Bueno, me voy a recomponer y con un cabellero me voy a retirar. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vos, vos, te querés ir? Sí, 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 sí. ¿Pero podés manejar? Sí, puedo manejar, sí, me tomo un café acá en la esquina y sigo manejando, no te preocupes, de verdad, pará, no. Ah, sí, entendí. ¿Cómo estás proponiendo que nos vayamos a salir juntos, si está real? Sí, es absolutamente real. Qué nervio, ¿no? No te estás, no estás loco, estás jodiendo. No, no, no te estoy jodiendo, ¿eh? No, no, te estoy haciendo una propuesta real, formal y directa. Que seas mi mujer, quiero que vivamos juntos. No, niño, pero es muy tarde. ¿Quién haces atacarse? No, me estás jodando. Me estás matando. No, no es jodando. ¿Esa es tu respuesta o no? Sí. La verdad que yo esperaba otra respuesta. Sí, bueno, yo esperaba casarme virgen y no te vio. Oye, dice, no te estoy jodiendo. Ay, pero niño, para no te pongas así, o sea, ¿está claro que nosotros no nacimos para vivir juntos o no te das cuenta de eso? ¿Por qué no? O sea, tal vez tú estás esperando a otro hombre. No, yo no estoy esperando a ningún hombre. Entonces, ¿qué pasa? Si lo pasamos bien, juntos nos queremos, vos te divertís conmigo. No, vos te divertís conmigo. ¿Vos no? Ah, mira. Qué poca cosa soy. Vos estás de pedo, ¿no? No. Estuviste tomando. No, no. Pará, pará, no, no he tomado nada. Bueno. Es lo más fácil de pensar, pero no es así. Mira, vamos a hacer una cosa. Ando a dormir, descansado, y parece que no estás pensando claramente, y mañana hablamos. Me estás matando. El gerenciamiento es lo que se viene, Mostaza. No, no quiero más. Gracias. En Europa es un boom. Ah, sí. Pero este es el culo del mundo, papá. El culo del mundo. Esto que no funciona. ¿Cuántos vinieron a querer refrontar clubes? ¿Cuántos? Se hicieron mierda. Dejaron mucho más agujeros de lo que encontraron. Porque roban. ¿Ya? Dejan de chorear un año, que se ha demostrado. ¿Y vos no vas a chorear? ¿Cuándo vas a chorear? No robo, hago negocios. Uso fructo en lugares donde nadie los ve. Eso es robar. Yo te aplaudo, ¿eh? Está todo bien. Pero te pongas en pillo en la Mercedes afuera, ¿sí? No, vos no te voy a dejar afuera. La que vamos a dejar afuera es a Mercedes. La vamos a dejar bien lejos. Hay que fertilizar bien la tierra para ganar. Vos, gano yo, gano el club, ganamos todos. Y bueno, si hay que fertilizar, hay que ganar. Hay que ganar todo el terreno. Sí, me gusta, estás entendiendo. Abonamos. Candy, vení mi amor. Hola, Tato. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Lo viste Lalo? Que el sistema no me atiende. No, no lo vi por acá, pero quedate que yo lo llamo y que se va a ver que tal. Bueno, dale. Chao. Vení vos, Tato. Ese plato no está en tu menú. Es la novia de Lalo, ¿ok? Eh, ¿te quedas acá? ¿Te quedas acá? ¿Estás segura que no querés que te llegue? No, no, estoy con Nelpa, de verdad. Espera. Quiero que me entiendas. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sos divina. Mirame. ¿Me mirás? Sos divina. Soy yo el que está mal. O sea, estoy... con muchas cosas en la cabeza. Tengo diez millones de problemas. No estoy pasando un gran momento. ¿Eh? Está bien. Ya está. No te preocupes. Me da vergüenza. Pará. Sos la mujer más correcta que conocí en mi vida. Mirame, por favor, te lo pido. No te desubicaste en nada. En nada. Bueno. Soy yo que me... No sé, hice alguna... Ah, que hizo que piense que... No sé, perdóname. Chiqui, te pido... Escúchame. No hablemos más del tema. Por favor, te lo pido. Me da mucha vergüenza. No tenemos memoria. Nos te olvidamos de todo. En serio te digo. No, bueno. Cerrada. La oficina. Acuérdate de apagar las luces, por favor. Chao. Me quiero morir. A ver, yo me puedo imaginar entrando con Nino un boliche swinger. Ponele, pero siéntame a vivir con él, es un disparate. No sé por qué tanta risa, pues la verdad que yo tengo la sangre congelada con lo que escuché. Pero, 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 escúchame. ¿Qué? De sencilla un poquito. Estás un poco armada. Es un humor, es un humorada de este muchacho. A ver.